Continuamos con diálogos en democracia rumbo a las elecciones nacionales dos mil diecinueve. Este sábado trece de julio, Radio Huña y Jata presenta al invitado de la semana, Víctor Hugo Cárdenas, candidato a la presidencia por UCS. Y escúchanos por la red de radios Arusquipawi, UPEA, APRACBOL, CORDIAL, COCEDAL, comenzamos diez y media de la mañana. Porque la democracia se construye. Diálogos en democracia. Te esperamos.